Si sientes que tu organismo no funciona muy bien, puede ser por falta de fibra. All Brand Kellogg's es una fuente concentrada de fibra que al ser incluida diariamente en tu desayuno, ayuda a tu aparato digestivo a funcionar regularmente. All Brand Kellogg's, fibra que te mantiene al día. All Brand Kellogg's